CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P2413 Rendimiento del Sistema de Recirculación de Gases de Escape Sistema Emisión Auxiliar La configuración del código P2413 da a entender que el módulo de control del tren de potencia ha encontrado un mal funcionamiento en el Sistema de Recirculación de Gases de Escape, EGR. El sistema EGR está diseñado para la reducción del óxido de nitrógeno en el escape del motor. Este sistema tiene una válvula que es controlada de manera electrónica por medio de una señal de voltaje desde el PCM. Esta señal le indica el momento en que la válvula debe abrirse, permitiendo así que parte de los gases de escape retornen al sistema de inducción del motor, lugar donde se queman los vapores de óxidos de nitrógeno excesivos. La válvula del sistema EGR utiliza un solenoide de control electrónico para desviar el vacío de admisión a la válvula. Quien ordena el solenoide es el PCM, para permitir que el vacío pase y llegue a la válvula del EGR. Para lograr esto, abre la válvula al grado deseado. Cuando el PCM ordena que se abra la válvula del EGR y no observa el grado de cambio esperado, se almacena este código. Síntomas del código de falla P2413 Se enciende la luz Check Engine Menor rendimiento del combustible Se almacenan otros códigos del sistema EGR Causas del código P2413 El solenoide del sistema EGR podría estar defectuoso. Quizás el sensor de presión absoluta del múltiple, MAP, o el sensor de temperatura de aire del múltiple, MAP, tienen daños. La válvula del EGR podría estar en mal estado. Posiblemente haya líneas de vacío agrietadas o bloqueadas. El circuito de control del EGR puede estar en corto o abierto. Posibles soluciones del código P2413 Se recomienda para un buen diagnóstico revisar los boletines de servicio técnico. Inspecciona todos los cables y conectores que guardan relación con el sistema. Si uno de estos presenta deficiencias, que puedan causar un circuito abierto o en corto, procede a reparar o cambiar dichos componentes. Conecta un escáner al puerto de diagnóstico y una manguera de la bomba de vacío manual al puerto del vacío del EGR. Arranca el motor y déjalo en ralentí. Y observa los datos necesarios que muestra el escáner mientras accionas lentamente la bomba de vacío. Debes observar un bloqueo del motor debido a la activación excesiva del EGR en ralentí. Si el motor no se detiene cuando la bomba de vacío está presionada, posiblemente la válvula del EGR está defectuosa o hay obstrucciones en los pasos del EGR. Limpia los pasos del sistema y comprueba el buen estado de la válvula del EGR. Cámbiala si lo amerita. Si la válvula del sistema EGR de tu vehículo es lineal, debes accionarla con el escáner y probar la resistencia de la misma con un D-Bomb. Si los valores de la válvula obtenidos están dentro de las especificaciones, realiza pruebas de continuidad y resistencia en el circuito asociado. Repara según sea necesario. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com ¡Gracias!